Transportes Marillas Díaz Transportes Marillas Díaz Arriba la cerveza Transportes Marillas Díaz Transportes Marillas Transportes Cabrera Mi amigo Chato Cabrera Arriba la cerveza La potencia del infarto juvenil Arriba la cerveza Arriba la cerveza Arriba la cerveza Arriba la cerveza Cuantas veces yo nací Cuantas veces yo nací Lo que digas contestar Lo que digas contestar Mi amor que es lo que te pasa, que no puedo entender, que no puedo entender En tus mensajes descrever, en tus mensajes descrever, que pronto me vas a ver, que pronto me vas a ver ¡Viva, salvo, 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 salvo. Y salud por el cumpleaños de Carlitos Vázquez. ¡Arriba, Carlitos Vázquez! ¡Arriba, Carlitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, chino! ¡Prisope, chiste! ¡Sí, me sigue! ¡Prisope, chiste! ¡Hacenme los golpes, vamos! Yo no quiero tus mensajes, yo no quiero tus mensajes Yo quiero escuchar tu voz, yo quiero escuchar tu voz Recepciona mi alma, recepciona mi alma Y lo sufriré por Dios, se lo sufriré por Dios Yo no quiero tus mensajes, yo no quiero tus mensajes Yo quiero escuchar tu voz, yo quiero escuchar tu voz Recepciona mi alma, recepciona mi alma Y lo suplico por Dios, te lo suplico por Dios Tres, dos, 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 dos Luisito, piste, gracias por la cerveza Orguito, bacha Vamos maestro Saludos, amigos ¡Gracias por ver el video! 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 Amor, eso ya no es novedad, eso ya no es novedad Manejando mi carriz, manejando mi carriz Pues algo a trabajar, pues algo a trabajar Las amigas me detienen, las amigas me detienen Te llevan a pasear, te llevan a pasear La vida de un chocerito es una vida envidia De cada pueblo, amor, eso ya no es novedad La vida de un chocerito es una vida envidia De cada pueblo, amor, eso ya no es novedad La vida de un chocerito es una vida envidia De cada pueblo, amor, eso ya no es novedad La vida de un chocerito es una vida envidia De cada pueblo, amor, eso ya no es novedad La vida de un chocerito es una vida envidia De cada pueblo, amor, eso ya no es novedad De cada pueblo, amor, eso ya no es novedad La vida de un chocerito es una vida envidia De cada pueblo, amor, eso ya no es novedad La vida de un chocerito es una vida envidia De cada pueblo, amor, eso ya no es novedad La vida de un chocerito es una vida envidia De cada pueblo, amor, eso ya no es novedad La vida de un chocerito es una vida envidia De cada pueblo, amor, eso ya no es novedad De cada pueblo, amor, eso ya no es novedad Putita, artista es una vida envidia Patarista es una vida envidia Alcina y Olayot ¡Ay, ay, ay! Y grabamos y grabamos ¡Fuéramos, espera! Llamo a droite a los hombres Uquita, lo amamos No ponemos Piccarenciano, jamás apagamos ¡Ale, hélvis! ¡Lovita Lucano! ¡Por Gimbalar! ¡Gracias por el cariño a la familia Vázquez! ¡El amigo Candelaria Vázquez! ¡El amigo Candelaria Vázquez! ¡Rosel Vázquez! ¡Y toda la gente chilena! ¡Ahí está la torre de cerveza! ¡Muchito! ¡Vázquez! ¡Vamos! ¡Vamos queridos! ¡Estamos, señores! ¡Estamos, señores! ¡Por una trampa! ¡Estamos sumidos! ¡Muchito! 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 que te ha quedado con licor, que te ha quedado con licor. Tomando por desecho, tomando por desecho, por culpa de un amor, por culpa de un amor. ¡Vamos a las mujeres! ¡Vamos a las mujeres! Y una mujer se va, pues vayas a llorar. ¡Vamos a las mujeres! Y una mujer se va, pues vayas a llorar. ¡Vamos a las mujeres! Yo por eso te alergí, yo por eso te alergí Me gustó volver a bailar, me gustó volver a tomar Borracho en las cantinas, borracho en las cantinas Enriagado con licor, enriagado con licor Tomando por decepio, tomando por decepio Por culpa de un amor, por culpa de un amor Por la trampa, por la trampa Vamos maestro, pero le hemos jugado Y el vecino Chará Y todos los muchachos de la fuerza del incanto juvenil Adiós, adiós, adiós Y saludos, adiós No llores a ti, roví, no llores a ti, roví, por un amor que no sirve Llorando por una trampa, llorando por una trampa Que tocas está la piel, que tocas está la piel Borracho en las cantinas, borracho en las cantinas Enriagado con licor, embriagado con licor Tomando por decepio, tomando por decepio, por culpa de un amor, por culpa de un amor No llores a ti, roví, no llorando por una trampa, 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 llor Señores amigos míos Por un amor que no se llorando Por un atraso siento que se está labrando Señores amigos míos Por un amor que no se llorando Por un atraso siento que se está labrando ¡Vamos! 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 ¡Este le gana! ¡Ey! ¡Ey! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y feliz cristianos! ¡Carlinhos Vázquez! ¡Y nos amo! ¡Gracias amigos! ¡Gracias Carlinhos Vázquez! ¡Y salud por el Putiano de Carlitos Vázquez! ¡Salud sus libros! ¡Cantamos el Torro Nero! ¡Muy bien! ¡Felicito! ¡Ambrochando cabrera! ¡Salud, salud! ¡Te acota el cabrera! ¡Felicito cabrera! ¡Roselito Vázquez! ¡Aurelio Piste! ¡Vamos ya! ¡Más al aire del regreso! ¡Rosel Vázquez! ¡Aurelio Piste! ¡Tapaño Cernesera! ¡Roselito Vázquez! ¡Aurelio Piste! ¡Un carnavalito más y nos vamos, amigos! ¡Chato Cabrera! ¡Viene sufrido corazón! ¡Oye! ¡Nicolas Castote! ¡Dejeme su celular! ¡Nicolas Castote! ¡V Resbaldo這樣, ya se va ya! ¡Nicolas Palacen! ¡Nicolas Palacen! ¡Muy Solveza! Zorro, negro, malagüero, zorro, negro, malagüero No cruces por mi camino, no cruces por mi camino Si cruzas por mi camino, si cruzas por mi camino Mi vida estará muy mal, mi vida estará muy mal Zorro, negro, malagüero, zorro, negro, malagüero Vete por allá mejor, vete por allá mejor Quiero andar con mi amorcito, quiero andar con mi amorcito Abrazadito los dos, abrazadito los dos Abrazadito los dos, abrazadito los dos Abrazadito los dos, abrazadito los dos Zorro, negro, malagüero, zorro, negro, malagüero Chorro, negro, malagüero, chorro, 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 chorro Chorro, 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 chorro Chorro, 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 chorro Chorro, 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 chorro Chorro, 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 chorro Vamos, vamos, Jerónimo Fulker Estamos escuchando Estamos sufridos Y la familia trajo Aquí estamos Y ahora lo corten Mi corra, mi corra, mi corra Mi corra, mi corra, mi corra Mi corra, mi corra Mi corra, mi corra, mi corra Mi corra, mi corra, mi corra Quiero amarte, mi amorcito Quiero amarte, mi amorcito Abrazar y con los dos Abrazar y con los dos Yo no lo voy a Yo no lo voy a Ahora te digo, zorrito Creo que tengo valor Me he dado por vencido Ahora ya las tengo a mi amor Ahora te digo, zorrito Creo que tengo valor Me he dado por vencido Ahora ya las tengo a mi amor Gracias a la familia Vázquez Y ahora vamos, vamos Gracias a Carlito Vázquez Que toma la familia La familia Vázquez Un poquito Vázquez A mi hijo Vázquez Roger Vázquez Gracias a mis estimados Y el de Sanito Ahora te digo, zorrito Creo que he tenido valor Me he dado por vencido Ahora ya las tengo a mi amor Ahora te digo, zorrito Creo que he tenido valor Me he dado por vencido Ahora ya las tengo a mi amor Gracias por eso Gracias a Carlito Vázquez Nos vemos y nos vemos Luisito Vázquez Bueno, vamos a obedecer a mi majestad Jorsito Vázquez Un temprito más y nos vamos Un temprito más y nos vamos Bajo y nos vamos Ahá Un poquito Bajo Un poquito Salud, salud Vamos, Juan Vamos, Juan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!